Hablan de una victoria del Barça en el caso Negreira No hay blanqueamiento de capitales El culé lo celebra Vamos a comentar esas últimas informaciones También otras con lesiones todavía más prolongadas de David Alaba Y Henrik con molestias También comentamos la situación de Xavi Simons Y comentamos el partido de esta noche Almería-Barça-Predicción Y pues posible 11 Venga, let's Go now Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Mano, mano del Chelsea, mano, mano del Chelsea, remote Para enseñarme en pie de cualquier... Remote de David Alaba Mbappé Vamos Vamos Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Wow, ¿cómo otra vez aquí en JKC Live? Bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin he llegado a casa Disculpadme la tardanza en subir las noticias Pero bueno, que ya sabéis Si habéis visto mi Instagram, ¿vale? Podréis saber y entender qué me ha pasado en el día de hoy Así que lo tenéis ahí en mi historia, ¿vale? JKC Live, sígueme por ahí para más cositas Comentamos esto La COPE Hoy Comentaba lo siguiente Victoria para el Barcelona en el caso Negreira No hay indicios de blanqueo de dinero ¿Vale? La noticia Queda así como desglosada Con lo siguiente La audiencia No ve indicios de que Negreira blanqueara los pagos del Barça El tribunal emitió un auto en el que Da la razón al FC Barcelona Al ex vicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira Y a su hijo Javier Enríquez Revoca la decisión que tomó en agosto del pasado año El titular del juzgado El titular del juzgado De instrucción número uno de Barcelona Joaquín Aguirre Para abrir una pieza Separada por un delito de blanqueo Esto Bueno A mí me tiene un poco despistado Porque Bueno Desde la COPE incluso Lo comentaban Que ya sabéis De lo que se le ha acusado al Barça Incluso la fiscalía y tal De que el Barça Pues había pagado a Negreira Presuntamente Por la compra de árbitros Para mantener esa neutralidad En los partidos O que bueno Que en definitiva Había Pues bueno Repercutido En lo que viene siendo En las decisiones De los árbitros En los partidos En definitiva Que incidía en los árbitros ¿Vale? Y que Pues la COPE Avanzaba De que esto No había indicios A pagos de árbitros Sino que apuntaba más A ser un blanqueo De capitales Era como La cuartada del Barça En plan No No hemos pagado árbitros Todo apunta Que estas irregularidades Pues podría ser un blanqueo De dinero Pues bien Esto Ha quedado descartado Entonces ahora mismo Se va a investigar Al Barça Por lo otro Imagino ¿No? No sé Claro es que Es el discurso Es el relato ¿No? Cuando hay esas personas Que dicen No el Barça Compró árbitros Y entonces ¿Por qué pagó? ¿Y por qué hay tanta Tanto alboroto? Ay porque Podría ser blanqueo De capitales Podría ser un blanqueo De capitales Blanqueo de dinero Pues resulta que no No es No es esto Está descartado Esto ¿No? Entonces Bueno Ahí os lo dejo Que penséis vosotros un poco Vamos a ver Tengo muchas ganas Ya de que tanta investigación Ya se acabe Porque llevamos ya mucho tiempo Con esto Y que ya Pues se celebra el juicio Y de lo que se le acusa Al Barça Fiscalía y demás Demandantes Pues que ya el juez ¿No? En definitivo Diga Oye Se te ha acusado De Corrupción Con los árbitros Corrupción arbitral Corrupción en los partidos Tal Culpable o no culpable O inocente Hostia Pues que ya diga La resolución Y así seremos Del mar de dudas Que más pruebas necesitan Joder Es que encima Negri Que va a ir a declarar Y ya pues Como parece que ya Tiene la indisposición De declarar Es que esto al final No lo sabremos En esta En esta última década Ya lo digo yo En esta última década Que ya estamos pasando Yo creo que esto va Muy para largo ¿No? La resolución final de todo A mí me tiene muy cansado Pero bueno Hemos estado un tiempo Sin hablar de Negri Pero creo que esto Me decía Que se comentara ¿No? No hay indicios De blanqueo De capitales Así que esas irregularidades Lo que pasó Con Negri Y el Barça No va por ahí Y bueno Hay preocupaciones Información Porque en el Bueno En el Real Madrid Parece que Están llegando Los fichajes Lesionados Ya sabéis que Mbappé se ha lesionado Ahora se ha lesionado Enrique ¿No? No es nada grave Tampoco es grave Lo de Mbappé Así que tranquilos Cuando lleguen al Real Madrid Van a estar absolutamente En forma Se habla de que Enrique sufre un edema En el muslo Derecho Estará de baja Como mucho Dos semanas La lesión De Enrique No es nada grave ¿No? Se espera que siga jugando En el Palmeiras Hasta la Copa América Aunque hay otras Informaciones Que ya se habla De que no va a jugar Más Enrique En el equipo De Sao Paulo ¿No? Más Y hablando de David Alaba Cuidado con esta Porque ha informado Relevo Que el central austriaco Ha vuelto a ser Intervenido De su rodilla La Eurocopa Evidentemente Para él Queda definitivamente Descartada Yo creo que el Real Madrid En cuanto pueda Le va a meter Una venta Espectacular A David Alaba Ahora ¿Qué equipo va a estar Interesado en un jugador Que viene de una lesión Tan larga? Pero bueno Ya veremos a ver Qué pasa Y bueno Tema Xavi Simons Ha informado Roger Toyo Que el Barça Podrá incluir A Xavi Simons Dentro de su margen Salarial Si acaba viniendo Su incorporación Será aceptable Desde su entorno Afirman que Xavi Simons Va a hacer Todo lo posible Para que se materialice Su vuelta Al Barça Y yo realmente Considero que De todo lo que ha sonado En el Barça Me parece que es el fichaje Más coherente Y más Fichable Para el Barça Sabiendo que incluso Es mediante cesión Así que Yo no descartaría Que sea uno de los primeros Fichajes del Barça Y bueno Hoy se juega El Almería-Barça Partido Jornada 36 A las 9 y media De la noche Hora Española Un partido De los segundos Contra los últimos Según Xavier Návez El Almería Es un equipo exigente Es un equipo Muy bueno Pero bueno En definitiva Ya están automáticamente Y matemáticamente Descendidos a segunda división Siendo los últimos Habiendo ganado dos partidos En toda la temporada Y bueno Pues oye El Barça realmente Si deja escapar La oportunidad De afianzarse un poco más El segundo puesto Contra una Almería Hoy el Barça Realmente tendría que estar Obligado a ganar No bien en plan Ay no El Barça tiene que golear No Es que El Barça tiene que ganar Y punto Para ellos Para tener Pues un poco más afianzado La segunda plaza Pero bueno En definitiva Sinceramente El Barça Me lo puedo esperar todo Porque evidentemente El Almería no se juega nada Jugará sin presión Irán a por todas Para dar una última alegría A su afición Y el Barça Que pues puede confiarse Ya veremos A ver quién sale de titular Aquí vemos la convocatoria Ter Stegen Cancelo Íñigo Martínez Ferran Pedri Lewandowski Rafinha Iñaki Peña Joe Félix Christensen Fermín Marcos Alonso Romeo Vitor Roque Roberto Koundela Minjamal Casado Kochenko Barcí Héctor Ford Yo pienso que jugaría Con Ter Stegen En portería Koundé Joao Cancelo En las bandas Creo que hoy sí que va a jugar Araujo Yo creo que va a jugar Araujo con Íñigo Martínez Me parece que a los jóvenes Los va a hacer descansar Un poquito más Centro del campo Imagino que Christensen Junto a Yo creo que Bueno Pedri Imagino que va a jugar A de titular Junto a Fermín tal vez O a Gundogan no puede jugar Por cierto Pero podría ser Pedri Y Fermín tranquilamente Y luego ya arriba Yo pienso que va a descansar La Minjamal Me parece Rafinha va a jugar A la derecha Mi opinión personal En la izquierda Me atrevería Que podría jugar Hasta Ferran O Rafinha en la izquierda Y Ferran en la derecha Y luego arriba Y luego arriba en punta Lewandowski Vamos a ver Cuál es la convocatoria O sea La alineación titular Del Barça Que seguramente A las 8 y media Dentro de media hora Ya estará Pues filtrada Partido Yo creo que no va a ser Tampoco goleante Para el Barça Pero sí que va a ganar Con un resultado De 0-2 Venga 0-2 Para el FC Barcelona En fin Lo narraremos En directo El partido Estaremos en directo Aquí charlando Con vosotros 9 y media Para seguir un poquito Este partido Sin más Y el Girona Que bueno Está a jornada Ya sabéis Que perdió Contra el Villarreal 0-1 Entonces ahora mismo El Barça Lo tiene Vamos Está a un punto Por encima del Girona Si gana Se pone a 4 Va a tener un colchón Importante Este partido Es muy importante Para el FC Barcelona En fin Aquí os dejo Con este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Que lo podéis apoyar Con el botón de me gusta Y hacerme el favor De darle al botón de me gusta Si te gusta el vídeo No me seas lelo Que es un click Que es un click Y a mí Me haces entender De que los vídeos Las noticias Te gustan Entonces si te gusta algo Házmelo saber Que si no No me entero Que por cierto En la pestaña de comunidad Estoy haciendo El 11 de la audiencia El 11 ideal De la liga De la audiencia Vale A ver Comparándolo conmigo Si compartimos Opiniones O discrepamos mucho Que de momento Parece que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Y un día como hoy 16 de mayo La alpinista Tavei Junco Se convierte En la primera mujer En alcanzar la cima Del Everest En 1975 16 de mayo Dato Efemérides De hoy Chao